Salta, 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 salta crack, que yo aquí tengo para tu body y para tu cuerpo, ¿sabes? Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que es tu cuerpo para darle alegría y cosa buena Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en este servidor que ya me gustó, así que nada chicos, vamos con la primera partida Y comencemos con el video Muy buenas a todos de vuelta en la pre... no manches este mapa, LOL, LOL, este mapa yo lo jugaba cuando apenas tenía la cuenta premium No manches, que recuerdos neta, que recuerdos Y bueno chicos, antes de continuar con este video quería decirles que en este momento, hoy, hoy lunes 8 de enero Me encuentro pues ya de vacaciones, así que muy probablemente no podré traer lo que vienen siendo dos videos al día Pero trataré de subir un video al día ya que tengo unos cuantos grabados y nomás sería cuestión de editarlos Así que nada chicos, continuemos con el video No, 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 no puede ser, este mapa lo tengo que ganar, por favor, por... Por favor, te lo pido CubeCraft, por favor, que no haya hackers, que no haya nada, por favor, que lo pueda ganar Por favor, por favor, vamos a... vamos a hacer un puente, un briscil por aquí Que no está tan chido, ¿sabes? O sea, está un poco lento, pero... Pero yo aquí lo trato de hacer, ¿sabes? Espérate, se me hace que... no... ¿En serio? No hay... ¿Qué onda crack? ¿Qué onda crack? Otro, 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 espérate, no tengo pico, ¿en serio no tengo pico? A ver, vamos a subir por aquí Creo que me elegí el kit de la espada, no sé ni cómo No, espérate, espérate Que viene, que viene el otro ¿Cómo llegó ese de ahí? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Qué onda crack? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va? Digo, pregunto, ¿sabes? Tengo esa duda existencial de la vida Que cómo, cómo, cómo es que llegaste aquí Lo maté, lo maté, lo maté Uno por uno, uno por uno Ahora vamos a por el de arriba Este de aquí yo creo que sí tenía pico, ¿verdad? Yo diría que sí tiene, ándale Este de aquí sí tenía pico Y con esto, y aquí Ya matamos al de aquí, ¿sabes? GG, compañero, GG No, uf, uf, casi me mata Casi me mata, pero no lo logró Tenía full armadura El muy crack, pero no lo logró igualmente Así que GG, compañero GG Faltan todavía cuatro Tengo suficientes bloques Como para hacer, hacer todo, todo el, todo el bloque Para aunque quiera Tengo arco, tengo arco Dime que tenga arco No tengo arco ¿Por qué? Quería tirar a esos chicos de ahí Que estaban ahí como que muy expuestos Pero no pude LOL Bueno, vamos a hacer un puente por acá Que este puente yo creo que sí me sale ¿Sabes? A ver, vamos a ir por aquí Y... Uy, qué bueno que paré a hacer el puente Porque no tenía bloques Así que vamos a hacer un puente por aquí Y... Necesito comer algo, por favor Gracias Gracias Y a ver, una cosa que les quería contar Es que... Alguno que otro me había preguntado ¿Dónde voy a ir de viaje? Y yo así como que... Compañero ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, lo que les decía Uno que otro me ha preguntado ¿A dónde voy a ir de viaje? Y yo así como que... Compañeros Que me voy a ir A su casa O sea El objetivo del viaje Más que a dónde voy a ir Es que voy a ir a visitar A mi novia Sí, es real Tengo novia Así por aquellos que... Que andan ahí como que mi amor Y todo ese rollo Pues digamos que ya tengo novia Compañeros No se emocionen No se emocionen No se pongan celosos No, no, no Pónganse felices por mí O sea Ella en gran parte A ver Déjenme les cuento una historia Ella en gran parte Me ayudó O sea Me motivó A que siguiera con el canal Así Así se los pongo Entonces yo creo que deberían de De agradecerle un poco ¿Sabes? O sea Tampoco que... Les pido que... Madre mía Madre mía compañero Mira, mira Mira crack Mira ¿Te crees tú que me vas a ganar O qué onda? Porque te vas a ir a tu casa compañero A ver Ahora sí ¿Me dejas platicar? A ver En gran parte Yo tenía abandono Un poco abandono el canal Y pues... Pues digamos que eso no estaba chido ¿Sabes? En un momento yo le conté sobre... No, no, no Uy, uy, uy Pensé que venía Pensé que venía Pensé que me venía Y aquí tiene mucho ping Se me hace que yo también tengo ping Pero no sé cuánto tenga Así que Vamos a Arrequetearlo ¡No! ¡No! Seguí vivo Seguí vivo Espérate, espérate Ahí está, ahí está Ya comí, ya comí ¡Uf, uf, uf! ¿Qué onda tú? ¿Qué onda? Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A mí no me molestas así porque te da la gana, compañero Ye, 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 ye Órale, tomar ¿En serio? ¿En serio te salvaste? ¿En serio te fucking salvaste, compañero? ¿En serio? No sé cómo lo hiciste Pero vaya suerte que tienes, compañero Se me hace que no tenía mucho KB que digamos O estaba muy lagueado Porque no se retrocedía, ¿sabes? Y aquí ando como tonto Siendo que ni siquiera tengo vida A ver, espérate, espérate Necesito taparme un poco, ¿sabes? Aquí Que no me venga, que no me venga, que no me venga Me viene, me viene el muy crack Me viene el muy crack Espérate, déjame, déjame comer, por favor Déjame comer Gracias, 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 gracias Uf, uf, uf No sé cómo le voy a hacer, espérate Espérate, espérate Denme un poquito de tiempo Denme poquito tiempo Estoy como que campeándola un poco, ¿sabes? Eso lo sé Eso lo tengo más que claro Pero, pero compañeros En esta situación lo tengo que hacer Oye, oye ¿Tú qué crees? ¿Que no te vi? ¿Que no te vi, compañero? Pues sí te vi, compañero Así que vamos a huir un poco de aquí No, uf, uf Qué bueno que sí me salió Sí tenía planeado hacer eso, eh No crean que no A ver, vamos a ir para acá Aquí hay mucha gente, eh Hay mucha gente Y yo no tengo, no tengo vida Si tuviera toda la vida Mira, iba No, no, no No necesito toda la vida Y para parir por ellos Mira, 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 mira Uno por uno, uno por uno Toda la rapiña el cubo, ¿sabes? Toda la rapiña A ver, espérate Esto de aquí Y vamos a comer esto de aquí Y, 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 y Todo el mundo ahí emocionado por el chat, ¿sabes? Así que, compañeros Un saludo para, para mi, michelada Michelada, what the fuck Un saludo para, I, I am Lucio Otro para, 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 ¿cómo te llamas? It's 7w7 Así que nada, compañero Ah, ya tengo toda la vida Mira, ahora sí Ahora sí Vas a ver lo que es bueno este chico de aquí Vas a ver Ah, eres sub Tú sí eres sub, compañero Aquí Fotillo pa'l sub Pa'l sub Vale, eres el último No te voy a tirar No vas porque eres el último Así que, mira Mira, vamos a hacer un, uno Versus uno Aquí, aquí todo chido Tres Dos Espérate, no tengo arco No tengo arco, ¿verdad? No, valiendo que eso Bueno Así mero ¿Para qué necesito arco? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, mira Se lo esquivo y ya está, mira No, no Me andes poniendo bloques, compañero Aquí yo tenía chido el, el, el El escenario La arena PVP, ¿sabes? No ¿Cómo? Pues, GG Pues, GG Y bueno, lo que les decía Mi, mi objetivo de viaje Es ir a A ver Kubelag Ya te tranquilizas Mi objetivo de viaje Es ir a verla O sea Así es, por eso Por eso es que me voy, compañeros Voy a ir a ver A mi novia Exactamente por eso Entonces Por eso estoy preparando los videos Por eso les aviso con anticipación Y todo ese rollo, ¿sabes? Digamos que voy a ir a visitar A su house Así es, compañeros Y pues, ¿pa' qué necesitan saber más detalles? Yo con eso tengo, ¿sabes? Eh, con eso tienen para Para saber a dónde me voy Por si tenían duda Y si ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Eres suscriptor? No me digas que era suscriptor Y te maté Creo que sí, eh Creo Casi creo que sí, eh No, no estoy seguro Pero casi creo que sí Así que vamos a hacer un puente por aquí Un puentecito por aquí Un brisil Chidote, chidote De los que dicen What the fuck ¡No! De los que dicen exactamente de esos A ver, pate Tú, bájate de ahí, por favor Gracias Gracias A ver, pate Tú, a que te bajes de ahí Te dije Órale, pa' abajo Gracias Y ahora sí Vamos a ir a por el de allá Que no se la espera, compañero ¡Ale! ¡Yay! ¡Yay, compañero! ¡Yay! ¡Hasta luego! ¡Qué rack! A ver, ¿y ahora cómo voy a subir por aquí? Las escaleras, por favor Ahí está Y gracias Gracias ¡Cubo soy su! No manches, o sea Todo el chat se satura de cubo ¡Lol! O sea, ya no sé ni de hasta dónde Llega mi fama, ¿sabes? Eh, les estoy diciendo un poco de broma Por aquellos que no entendieron, ¿sabes? Aquí todavía faltan ¿Cuántos faltan? Eh, siete Pero no tengo cubo de lava Entonces, nah Así mero me da bien Entonces, ¿sabes? ¿Para qué necesito cubo de lava? ¡Uy! Me caí Me caí solo A ver, espérate Vamos, 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 vamos ¿Cuántos bloques tengo? Sí, tengo suficientes Tengo suficientes para ir a hacer un brisil por aquí A ver Eh, compañero Se me hace que tú no controlas mucho la situación, digamos Entonces vamos a ir por arriba Un poquito A lo, a lo avión, ¿sabes? O sea, me creo como que un avión No tengo bloques Me estoy dando cuenta que no tengo bloques Vente, vente, vente Qué bueno que es un suscriptor Porque no tengo bloques Y sin bloques Pues yo qué voy a hacer, ¿sabes? Así que vamos a hacer un puente por aquí O sea, un puente, ¿eh? Voy a hacer una superficie por aquí así ¡Chidota! Vente Vente Es que no tengo bloques No tengo bloques Tú tampoco tienes bloques Ok, ok Creo que ya entendí la situación A ver, espérate A ver, vamos a recolectar bloques Uno A ver, espérate Uno, uno, uno Ahí tenemos Ahí está, perfecto, perfecto Otro, otro, por favor Ah, ya llegaste, ya llegaste Una foto, compañero Una foto ahí Ahí Pal body Pal body Oh, oh, se revela Se va a poner Buena Madre mía Madre mía Que me caigo Que me caigo solo Aquí hay un cofre Si no me equivoco Aquí hay un cofre Si no me equivoco Ya lo quitaron La madre que los trajo La madre que los trajo Ok Ok, ok Tengo una tarta Tarta Aquí está Perfecto, perfecto Cubo, salúdame Un saludo para Azurrale Azurrale Creo que así se llama Así dice su nombre Cubo, estás grabando Así es Larry Así es Un saludo para Larry también Así que Joder A ver Me dejan salir de esta isla Por favor Digo Por favor Por favor Aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Necesito bloques Que eso es lo que estoy tratando de hacer A ver Vente, 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 vente Ahora sí tengo bloques Pero lo que no tengo es comida Ahí está Ahí está Vente, vente Vente crack Vente No tengo tampoco una caña Y eso me fastidia un poco Porque Nada más tengo dos bolas de nieve Eh Compañero Compañero Alguien se viene por aquí Alguien se viene por aquí A ver No No manches No Uy Nos vamos de vuelta En el mapa de time O sea Cuánto falta para que me vaya de vacaciones Eh Bueno Es que ni siquiera sé para cuándo voy a subir este video Que probablemente ya estoy de vacaciones Quién sabe Pero así se los dejo claros El día Domingo 7 de enero Es cuando me voy a ir En la mañana Así por Por si tenían la duda A lo mejor y no tenían la duda Muy probablemente Pero yo igual se los explico Así que Yo el domingo Este domingo que viene Voy a irme A Pues a con mi novia ¿Sabes? Así que Compañero No No Espérate Espérate Tiempo 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 Madre mía Pues me vinieron por los dos lados Y bueno chicos Como les decía Voy a ir de viaje A visitar a lo que viene siendo Mi chica Mi 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 hermosa novia Así que Compañeros Por eso me voy a ir un rato A lo mejor y puedo grabar allá A lo mejor y no Por si acaso Por eso estoy Haciendo estos videos Pero el chiste Pues es Es descansar un poco ¿Sabes? Así que Nada compañeros Y muy probablemente Esté viendo este video Así que le puedo decir Que la quiero mucho Y que Es lo mejor que me ha pasado En Lo mejor que me pasó En el 2017 Y lo mejor que Será En el 2018 Si Creo que algo así Así que nada chicos Ahora si les vengo a hablar a ustedes Y voy a hacer un brisil para allá ¿Tengo bloques? Si Si tengo los suficientes bloques Así que vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Vamos 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 que podemos Vamos que podemos El cubo El pro El pro El crack Cubo El crack What a drop Hijo no Hijo no Esta la tiene ganada Esta la tiene ganada Hijo no Rectazo Y se va para su casa compañero Vamos a hacer como que todavía no lo veo El de la izquierda Pero lo estoy viendo con F5 ¿Sabes? A ver Espérate Que viene Que viene No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta Vente 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 Ya va a saltar Salta 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 Yo aquí tengo para tu body Y para tu cuerpo ¿Sabes? Dale a tu cuerpo A alegría a Macarena Que es tu cuerpo Para darle a alegría Y cosa buena Vamos a ir otra vez No No ¿Qué pasó? ¿Cómo? What the fuck ¿Se mató solo o soy yo? Se mató solo ¿Verdad? Creo que sí Esta Esta espada es mejor Y una caña por favor Ándale Ándale No se como Como carajos Es que lo maté Pero lo hice Un saludo para Para Raymax Raymax Que pues me está hablando ahí por el chat ¿Sabes? Y tengo Creo que varias personas Expectándome Así que Un saludo para todos ustedes Compañeros A ver Estos bloques de aquí son mejores Porque hay más Y para ir al medio de aquí No me acuerdo ni como ese Creo que hasta arriba Están los cofres Creo Creo Así que voy a subir Voy a subir lo que viene siendo Hasta el cielo compañeros Eres mi youtuber favorito Muchas gracias Muchas gracias compañero Esto se ha hecho gracias a ustedes Y Gracias O sea por todo el apoyo que me han dado Pues yo me esfuerzo más para Traerles más videos Y Y pues más Más ánimo en todos los videos Así que compañeros Un Un gracias Más bien para ustedes Y ahora sí vamos a ir por los cofres de aquí Voy a dejar un poco el sentimentalismo Por un lado Y pechera Por favor Gracias Esto por aquí Y esto aquí Si me dieran Andale una pechera de diamante Sería mucho más feliz Y si me dieran Todo Full diamante Sería todavía más feliz Vale Que me viene No me viene Sí, sí, sí Me viene por allá Manzana de oro por favor Manza No viene No viene manzana de oro No viene Hola crack ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Yo te doy la foto si quieres O sea Nada más déjate caer Déjate caer Vente Vente No tengas No tengas No seas tímido Vente, vente Vente, mira Hasta te pongo la agua Vente Cáete Cáete Ahí está, ahí está Gracias Ahora sí Uno Una foto Y uno versus uno ¿Sabes? Así, aquí A ver Tómate a la Lisa Un saludo compañera Un gran saludo Ahora sí Un P.U.V.P. P.U.V.P. Oye a Lisa A Lisa Digo Reacciona Nos vienen por arriba Nos vienes Madre mía Madre mía Nos vienen Joder A ver, a ver Que los mugres yunques no me dejan Ahora sí, ahora sí, ahora sí compañera Ahora sí, vamos a hacer un uno versus uno Que nos vienen por arriba Y no tengo manzana de oro Y se me hace que me va a venir No tengo ni siquiera manzana Una manzana, por favor No Mira, 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 mira No me andes Recteando por la espalda Que igual y te mato Así que Oye compañero A ver, otra Me siento muy pro esta partida Me siento muy pro Mugres yunques Hijos de su madre A ver, ¿los puedo quitar? Por favor Digo No, mejor me voy de aquí, ¿verdad? Yo creo que sería la mejor opción Así que vamos a retirarnos de esta De esta humilde morada Y, 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 y Pues recteamos a los que faltan ¿Sabes? ¿Cuántos faltan? Todavía faltan dos Entonces el chiste es ubicarlos Ya lo encontré Ya lo encontré compañeros Ustedes no se preocupen Aquí Aquí ya lo encontré Por si estaban buscándolo No, no se preocupen Yo aquí ya lo encontré compañeros Ya ¡Oh! Epic Water Drop 2K18 Ese sí fue el Water Drop En toda regla Ese sí fue un Water Drop En toda regla Vamos, vamos a ir para allá Espérate No, mejor vamos a atacarlo por abajo Sí, 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 sí Vamos a ir por abajo Que no Espero el cubo no se caiga como retrasado Como siempre le hace Aquí, aquí Perfecto Ahora sí Vamos a Vamos a subir Pero me gustaría comer un poco Para regenerar Y ahora sí Espérense, espérense, espérense Se me hace que está esperando Mira, 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 mira Eso Eso ya lo vi compañero Por si estabas haciendo aquí un estilo de trampa O no sé qué pedo Pues ya te lo quité, ¿sabes? Ah no, todavía está arriba Todavía está arriba ¿Qué tal si subimos por esta esquina? Espérate, espérate, espérate Que viene otro, que viene otro Que se cree que no lo he visto Se viene otro Espérate Estaba acá Ahí está, ahí está, ahí está Viene, 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 viene Que se viene, que se viene, crack Que se viene el ángel Un saludo compañero Si eres suscriptor O sea, lo dudo mucho Pero Pero a lo mejor Y sí lo eres, ¿sabes? Tengo A ver, ¿qué tenía de armadura Que yo no tenía? Nada, ¿verdad? Creo que no Me gustaría agarrar este cubo de lava Para lo mejor Y se lo puedo dar Al otro chico A ver ¿Dónde estará? Voy a subirle por esta esquina Por esta esquinita Compañeros Y pues ya vemos dónde está Espérate No sé ni dónde estoy What the fuck A ver, espérate Espérate Que no me ubico, ¿sabes? What the fuck ¿Y esto qué es? Ok, ok, ok No me ha visto No me ha visto Creo que no me ha visto No me ha visto Perfecto Tenemos esto por aquí Y lo mejor Sería irle por un lado ¿Sabes? Por un lado No se le espera O sea Yo no me lo esperaría, ¿sabes? Yo Yo no me lo esperaría No, no Vamos, vamos Vamos, lo tenemos Lo tenemos No, no me digas que me vas a matar No me digas que me vas a matar O sea, me he hecho una partidaza Que te cagas Oh Me quedé como a medio corazón GG, compañeros Una muy buena partida, ¿eh? Una muy buena partida Yo creo que Que mi novia me dio buena suerte ¿Sabes? Yo creo que fue eso Así que nada, compañeros Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!